Ella es La que siempre te espera No importa la hora Allí está tu cena Y sin pedirte nunca nada cambió Ella siempre está dando Ella siempre está allí Y conoce muy bien tus defectos Y jamás te ha faltado Te ha faltado el respeto Por el contrario te ha llenado de afecto Ella por ti daría Ella daría la vida Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Es única Por ti robarás Si eso fuera preciso Por ti siempre ha hecho Lo que tú le has pedido En tiempos duros Renunciaría Renunciaría Lo que más ha querido Por no verte llorar Por no verte caído Hasta la última La gota de sangre Te la daría Te la daría En tiempos duros En tiempos duros En tiempos duros Cuántas veces Cuántas veces te ha visto En problemas Y aunque observa Y se calla Adentro muere de pena Te ha visto Te ha visto Como en cuanto Ahora has crecido Pero tú para ella Sigue siendo aquel niño Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Es única Ella es Renunciaría Lo que más ha querido Ella es Solo por no verte llorar Es única Ella es Ahora está Última Es única Ella es Fue la vida Es única Ella es Fue la vida Es única Ella es Fue la vida Sustard Fue la vida Felicia Fue la vida